Oh, wow. ¿No tienen personas vivas? Eh, no, solo muertas. Si hubiera muchas personas vivas aquí, ¿no se llamaría la jungla? Oh, sí. ¿La jungla? ¡Alto! Espera un segundo, bola de pelos. ¿Hablas de vivir en el lodo y bañarte con tierra? ¿Ese tipo de jungla? ¿Quién se baña? Soco. ¡Soco! ¡Todos digan Soco! ¡No! ¿Me disculpan un momento? ¡Sáquenme de aquí! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Ayúdenme! ¿Qué estás haciendo? Voy a nadar a Nueva York. Sé que podría morir, pero tengo que intentarlo. No sabes nadar. Dije que podría morir. ¡Naturaleza! ¡Me ataca! ¡Quítenme la de encima! ¡No veo! ¡No veo! ¡Ahora sí! Escuchen. Es obvio que hubo un malentendido. Las personas no nos dejaron aquí a propósito. Y en cuanto se den cuenta de lo que pasó, vendrán a buscarnos. ¡Sí! ¡Claro! ¡No me sé la letra! ¡Pero libre como el viento! ¿Les digo algo? Yo creo que de hecho ya vienen en camino.